Si te gusta la chapa que vibra, 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 si te gusta ah 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 ¿Te gusta la fruta con esta mamá sorda? No te la voy que la dejas de terrosa ¿Te gusta cuando me hago mi chapota? ¿Te gusta que me diga que esta que mi voz y se sofoca? Siempre ligrosa por me conocer Entonces vivimos del rostro ¿Cuántas fotos te hacen problemas? ¿No te apareces cuando bailes? ¿Te queremos? ¿Te pongas a Bruti baila? ¿Te pongas a Bruti baila? ¿Te pongas a Bruti baila? Baila, 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 dale ¿Te pongas a Bruti baila? ¿Te pongas a Bruti baila? ¿Te pongas a Bruti baila? El vibrador Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran ¿Te gusta que vibran? Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran ¿Te gusta que vibran? Papi te gustan las chapas que vibran 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!